Esta mañana la alcaldesa Mónica Lorente junto con la concejala de Bienestar Social Araceli Vileya han acordado con la asociación ADIS la posibilidad de que dos furgonetas municipales trasladen a los 12 jóvenes discapacitados hasta su centro ocupacional en Albatera. Este servicio se plasmará en convenios anuales entre el consistorio y la asociación ADIS. Hemos elegido la segunda opción que era la más económica y por otra parte los chavales van a llegar a su hora al ayuntamiento. Así que vamos a empezar el servicio, si no mañana porque no pudiera ser pasado mañana con una furgoneta unos llegarían un poquito antes de las 9 y otros todos los más a las 9 y cuarto estarían todos en Albatera y en el momento que esté la segunda furgoneta irán los dos y estarán los chavales a las 9 y cada año será un convenio con la asociación, será un acuerdo del ayuntamiento con la asociación. Esta opción es la más económica y soluciona el problema de estos 12 chavales.